Young and dead, la pintura impecable Fuerita en mal melones Se abri la patrullando, copa, truco en los chingones Ojo de gas, marca la estampa Y tú ya tú sabes, como dice grabier Vamos tirando la H Efectivamente, seguimos bien pendientes Un pinche on the gas, si el tex está presente Vamos bien activos, ahora en paso, ahora en camino Que cuando llega la crew, déjale pegar macizo Pinchos en la troca, luce paletosa Se dan fucking low, en la calle siempre cruza Y si alguien se empareja, pinche toque, se me aloca Le piso hasta el suelo, andan lleno, calia floja Este calia se hizo, este arroz ya se coció Ese muy morrido, este pedo me enguló Se convirtió en mi vicio, tener mi troca al millón No se presencian eventos y callar a los sigones En pases casi compas que se nos fueron temprano Saludos para Lawrence, aquí nunca has olvidado También el Jonathan, al rato nos topamos Ya se la sabe carnal, aquí siempre lo extrañamos My foot is on the gas, tex is on the back Sigo talqueando como pecs, quiero snack Que ya se han ido, esta es una familia Le dita a respetar, los que traen la camisa Aseguran que no hay falla Comiendo es tanto todo, pero de nadie Se dejan preparar, pa' lo que paga Pa' lo que venga Mi presente es el producto del estrés aquí invertido Esas que me critican, no aguantan lo que he vivido Ellos no me alimentan, por eso no me preocupan Quieren tirarme el tumbado, que me salga de mi ruta Pero primero muerto, antes que darle a su lado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!